¡Hola a todos los suscriptores! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Os estáis dando cuenta dónde tengo pulsado el Clash of Clans? Sí, en la caseta de animales. De eso va el vídeo de hoy. Chicos, tengo un montón de elixir y me lo quiero gastar en algún animal. Entonces, lo estaba mirando por aquí y no sé cuál mejora. El unicornio me encanta. Empieza a curar que no para. Jack, la verdad, mete unos cabezazos increíbles. Luego, el búho eléctrico, ya sabéis que es muy parecido a un dragón eléctrico y Lassie, pues bueno, una tropa más que hace daño saltando los muros. Lassie es el que menos cuesta y personalmente me recuerda esto, que tengo que poner la luchadora real al siguiente nivel en menos de 12 horas y también me recuerda a la carrera que teníamos antes de mejorar el rey, la reina, la luchadora toda la vez ahí. ¡Pa, pa, pa, pa! Era una farmeada totalísima y entonces aquí hay que hacer lo mismo porque en cuanto termine Lassie hay que poner el búho, luego Jack, luego el unicornio, luego Lassie, luego Jack, luego el unicornio, luego Lassie. Así, así que chicos, hoy vamos a darle aquí a Lassie, vamos y por cierto, si Jack lo tengo con la luchadora y está durmiendo, pues vamos a poner a Jack ahora con el rey, ¿vale? Y vamos a atacar, claro que sí, el rey con Jack que empieza a partir pero absolutamente todo, que lo parte todo. Y la luchadora que se levanta de aquí a 12 horas podría atacar en guerra, ¿vale? Que me hace bastante ilusión no podía seguir esperando para mejorar, así que ya he mejorado un animal, podía haber esperado, pero es que quedaban como 18 horas para empezar la guerra y es casi un día entonces prefiero poner ya a Lassie y si meto gemas pues ya está, si vemos que vamos perdiendo pues meteré gemas. Pero no no le voy a no voy a retrasar más mejoras porque chicos, duele duele ver que tienes 10 niveles que mejorar a 4 héroes mascotas, ¿vale? Así que hay que tener cuidado. Bien ha salido este botín de 800.000 de cada y esto me encanta estas aldeas así abiertas que son bastante fáciles para mí es como un un regalito, ¿vale? Así que vamos a empezar con todo ahí tenemos ya, bueno, bueno, bueno bueno, 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 como enganchan como enganchan mis amigas las las catapultas. Lanzo esto por aquí para abrir muchas zonas, izquierda, derecha arriba, abajo, ¿vale? Es muy importante para mí, cuidado con el veneno aquí. Se viene rápido la luchadora real nos puede... Ah, no, es una reina nos puede suplir bastante daño. Jack está ahí peligroso así que como no quiero perder el rey voy a soltar aquí una congelación de las buenas. Esto por aquí esto también por aquí las dos, estas por aquí el salto que se viene justo en esta posición para saltar ahora por el rey. Pongo aquí una rabia espectacular. Cuidado con el centinela. No sé por qué ha perdido tanta vida el centinela. ¿En qué momento? Ah, le di a la habilidad del centinela viendo una mira de rastreo pero chocó en una de mis sanadoras. Eh, bueno, lo que estaba comentando. ¿Saldrá castigo el clan? ¿No llevaba nada? Ah, sí, 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 ahí está mi montapuerco. ¡Ola, ola, 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 ola! ¡A por todas! Vale, vale, acércate un poco más, acércate. ¡No! La reina se la apunta a cana, tío. Creía que ya le iba a disparar al ayuntamiento pero se encuentra a cuatro cuadritos del muro. ¡Ah, qué dolor, qué dolor, qué dolor! Reina, 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 reina la perdemos, hemos perdido también al unicornio. Lo único que quiero es llevarme, papi, llevarme este recolector. A ver si podemos. Vale, eh, tengo tres sanadoras, bastante top. Así que como no tengo más tropas, voy a lanzar ya el hechizo de curación, ¿vale? Van a entrar ahora el P.E.K.A. y todo. Tengo las sanadoras con la sanación encima. Yo creo que esto puede aguantar bastante, ¿no? Ahí está el P.E.K.A. Pégale, pégale, tumbaló, 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 papi. ¡Utsu! ¡Buenísimo! Bien, chicos, nos hemos llevado un botín que personalmente me ha gustado mucho. Hemos hecho muchísimo daño. Hemos llevado también la destrucción de la aldea al 90%, por lo cual nos dan el 100% del bonus de ataque de Titán 3, que es 280.000, por lo cual bueno, 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 bueno que estamos ahí consiguiendo negros, expuertas. ¡Claro que sí! Bien, en el vídeo de ayer vimos muchas cositas interesantes de cómo están defendiendo ahora mis constructores, que la verdad es que mola mucho. Y tengo un constructor libre. Tengo que pensar en qué ponerlo, porque claro, hoy ya no hemos gastado un montón de elixir en el... en Lassie, en el perro peca. Así que no sé si en el siguiente vídeo vamos a tener que poner ya el gran centinela ya una vez que ataque en guerra, ¿vale? Porque si no lo hubiera mejorado ya. Así que estoy pensando en... almacén de oro, no. Almacén de elixir. Voy a poner un almacén de elixir con 4 millones de oro y quedan 12 horas de la luchadora. La pondré el del centinela. Vale, 4 millones de oro me gastan el centinela. Seguimos mamadísimos con más ataques. ¡Vamos con otro botinazo! ¡Sí! Fijaros, allá arriba, a la izquierda. Allí está. Bueno, y es una aldea abandonada. No me esperaba encontrarme a aldeas abandonadas en este... en este nivel de copas. Sabéis que estoy ya en las 4.200 me parece. Me acaba de atacar a alguien y me ha dado 30 copas. O sea, ha sido una locura tremendísima. ¡Que viva el Krasho Clan! ¡Claro que sí! Y más las aldeas abandonadas. Deja like en este vídeo y tu próxima aldea será una aldea abandonada. Con un millón de oro, un millón de elixir y 10.000 de negro. ¡Vamos, chicos! ¿A quién no le gusta el recurso gratis en Krasho Clan? Voy a lanzar esto por aquí, esto por allá, esto por allá, esto por allá, esto por aquí. Vamos, que me lo llevo. Vamos, que es para mí. Y vamos, que esto es un... ¡Cien por cien! ¡Cien por cien! ¡Cien por cien! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí llega rápidamente. Le doy a la habilidad de la reina. La luchadora está espeluznantemente, increíblemente. Diva estratosférica, súper dura. ¡Tres, dos, uno! ¡Pim! Le doy a la habilidad del gran centinela, aunque no sirve para nada porque ya no hay defensas que defiendan. Esto es una auténtica victoria. Esta es la victoria de Aniquilo. Dame el botín que tenías. Dame el bonus de liga. Dame el bonus estelar y dámelo todo, papi, porque he venido a ganar. ¡Sí! ¡Me encanta! Y chicos, en el próximo vídeo, lo dicho, voy a mejorar el centinela. ¡Sí! Tenía muchísimas ganas de mejorar el centinela. ¡Sí! ¡Qué ganas, de verdad! ¡Qué ganas! Ya he hecho mis dos ataques en guerra, que si queréis verlo rápidamente, me he hecho, por supuesto, un 100%. Allí lo pone. No lo digo yo. Aparece en el juego. Ya sabéis que yo siempre digo la verdad. Así que chicos, vamos a darle. Yo quiero más ataques. Vamos a por otro más en este vídeo de Clash of Clans en vuestro canal. ¡Claro que sí! ¡Chicos! ¡Chicas! ¡Más recursos en Clash of Clans! ¡A por ello! Y además es que ya siento hasta temor porque vamos a tener que mejorar ya el centinela. Y quedarme sin un héroe, ya lo sabéis, eso duele mucho. Así que venga, vamos a por todas. Ahí lanzamos ya todas las tropas. Me he comido una bomba bastante gorda. Así que hay que tener cuidado. Pero bueno, están entrando todas las tropas a Mansalva. Por aquí voy a soltar un hechizo bastante top. El ayuntamiento no está en construcción, por lo cual hay que pegarle a la habilidad del centinela con calma. ¿Vale, chicos? No se puede pegar a... Ahí. Porque sí. Así que tenemos cuidado. Lanzamos esto aquí. No sé qué hace una torre de mago exactamente fuera, pero bueno, 3, 2, 1. Le damos ya la habilidad porque hay demasiadas cosas por medio. La reina, le saltamos también la habilidad. Madre mía, lo que hacen los constructores guerreros. O sea, es que es una auténtica brutalidad porque empiezan y literalmente es que no paran. Están todo el día destruyendo aldeas. Por aquí soltamos esto destruyendo aldeas y también reparándolas, ¿no? Vale, yo lo más interesante es que me lleve el oro, ¿vale? Y bueno, todo el elixir, todos los recursos, ¿vale? Así que vamos a tope. Tenemos la reina que no me lo creo. Se dejó a un hilo de vida a ese castillo del clan y ahí lo hemos conseguido. 500.000 de cada recurso, chicos. Voy a ver ahora cuánto me queda para conseguir ese nuevo nivel del centinela y ya mañana farmearemos lo que nos quede y conseguiremos el nivel 52. ¡Nivel 52! Recordemos que el máximo es el nivel 55, ¿vale? Así que nada, cada vez estaría más cerca del nivel máximo. Aquí me llevo el bonus estelar, pedimos tropas, 3, 2, 1, ¡solo 737.000! Vamos a farmearlo. Estamos mamadísimos. Así que chicos, ya sabéis, ojo, ojo que le da a las gemas. ¿Esto qué es? No lo había visto, había nuevas, nuevas ofertas especiales. Bueno, apoyando a Niquilo ya sabéis que podéis comprar la oferta que queráis. Bien chicos, arriba está apareciendo el botón de suscribirse por si todavía no lo habéis hecho, que yo realmente lo recomiendo como ya sabéis siempre porque os llegan las notificaciones y si no, activarlas tanto en YouTube como en vuestro móvil. Y ya sabéis que por aquí el mejor vídeo es para vosotros. Seguís disfrutando y entreteniéndoos aquí, en vuestro canal de Class of Clans. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!